4.118 millones de bolívares para el incremento salarial de profesores, profesoras, administrativos y obreros de las universidades. 4.118 millones, 120.113 para ser más exactos. Bien, ya yo tengo los recursos, luego hay que sostenerlo en el tiempo. Aquí está. Y ciertamente a los profesionales universitarios, obreros, trabajadores y profesores no se les incrementaba el sueldo desde hace 3 años. 3 años. Hace 3 años. Bueno, entonces vamos a aumentar el sueldo a partir del 1 de mayo en un 40%. 40% es una cifra bastante importante. Bastante importante.